Se vienen los premios Inclusión a Mendoza y vamos a hablar justamente con Camila Magaña que es la coordinadora de la red de Inclusión Mendoza. Es muy importante, se vienen haciendo desde 2019 y bueno, concretamente, ¿quiénes pueden participar? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, nada, están destinados a toda la sociedad, a instituciones públicas, privadas, a organizaciones sociales, civiles, ciudadanos comunes y corrientes que quieran presentar su proyecto, que tengan que ver en tres temáticas específicas, inclusión social, desarrollo e integración y sustentabilidad. Así que bueno, nada, el concepto de inclusión que abarcamos es bastante amplio y hoy tenemos esas tres categorías para participar. Bien, ¿pueden participar pequeñas pymes? Digo, no hace falta que lleven mucho tiempo trabajando. Claro, sí, cualquier proyecto se presenta y después, bueno, se hace un proceso de selección, quedan tres por categoría y de esos tres, en el momento de la gala, se eligen que en ese ganador. Bien, ¿cuándo es la presentación? Y te pregunto hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y de qué manera. Perfecto, hay tiempo de inscribirse. Hasta el 20 de octubre nos envían a nuestro mail premiosinclusión.com un formulario que es básicamente completar con los datos que están en las bases y condiciones de la página del Ministerio de Desarrollo de acá de la Casa de Gobierno. Ahí están todas las bases y condiciones, completan ese formulario, lo mandan por mail y nosotros recibimos el proyecto. Bien, perfecto. ¿Cómo les ha ido en las anteriores, en las ediciones anteriores? Bueno, nada, en las ediciones anteriores es buenísima. La primera edición, bueno, fue como bastante chiquita. Tuvimos alrededor de 50 proyectos inscritos. Ya en la segunda, que fue en la pandemia, que fue virtual, tuvimos proyectos hasta internacionales, de España, que se presentaron. Así que, bueno, eso nos permitió la pandemia y la virtualidad. Tuvimos 80 proyectos. Y el año pasado reducimos a 60 proyectos, pero bueno, ya volvimos a la presencialidad. Bien, repitamos entonces de nuevo la fecha de entrega de premios. Bien, la entrega de premios es el 2 de noviembre en el Ángel Bustelo, a las 19 horas. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la palabra está allí de Camila Magaña, que es la coordinadora de la Red Inclusión de Mendoza. Se vienen estos premios entonces, premios más que importantes, inclusivos. Es la tercera vez que se realizan, desde 2019, que se vienen realizando. Ya con todos los mendocinos, con un montón de empresas que se inscriben. No hace falta, lo dijo recién Camila, que sean empresas que lleven mucho tiempo. Lo importante es participar y poder ganar. Inscribirse justamente hasta el 20 hay posibilidad. Tano. Muy bien.